Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bueno aquí solamente estamos haciendo una demostración rápida sobre los servicios preventivos y correctivos que tenemos ahorita en promoción por el mes Esto incluye mantenimiento y aplicación de lubricantes y pastas a la placa ¿saben? Como pueden ver la placa está totalmente limpia Esto es lo que incluye mantenimiento preventivo Y obvio ahorita por estos meses estamos dando el respaldo gratis sea la capacidad que sea ¿saben? Y bueno también incluye el formateo Este incluye obvio reestabilización del sistema operativo Instalación de controladores de la máquina Paquetería y antivirus y aplicaciones de Flash Player de Adobe Y acrobat para que puedan decodificar sus archivos PDF Esta promoción la tenemos válida y limitada Puesto que tenemos tan solo receteo del sistema y mantenimiento En tan solo $350 pesos Ahorita por el... Digamos por la escasa cantidad de material que tenemos Ahorita lo tenemos limitado a cierta cantidad de piezas Yo les recomiendo que se animen Es una promoción que vamos a estar aplicando durante estos meses Por concepto del aniversario de... De ZaydaMac sale Estos son servicios ZaydaMac Somos Mac Store Distribuidores autorizados Les trabajamos desde una PC de marca de él Una... Obviamente y valga la redundancia Una Mac Hasta una de ensamble ¿Vale? Cualquier duda Déjenlo en comentarios a este video O ya sea en el mismo Face de la página Solo amigos los dejo que descansen Porque si pueden darse cuenta Estamos trabajando ya 20 para la 1 del día viernes Cualquier duda Pregunta Sobre todavía los cursos de mantenimiento y reparación Que tenemos vigente Sin valor curricular Todavía se han estado dando Desde una persona Hasta el top que son 10 Nosotros no vemos la cantidad de personas Sino el interés que se ve Que quieren Más que no meterse en este campo O sea amigos cuídense Les recordamos esta promoción de servicio preventivo Y formateo Y reestilación de sistema operativo En tan solo 350 Va a estar vigente De estos meses Hasta junio Julio Agosto Va a estar vigente Tres meses O agotar existencia De los materiales Que tengan una buena noche Y cualquier duda Déjenmelo en un comentario Gracias Gracias Gracias.